La metieron tornillos por dentro con una cifra y la... Dicen que la policía los tuvió. Esto llegó ahora hace... por la mañana. Por la mañana llegó. Las pertenencias. Una comida. Otra embarcación. Llegaron con vida a todo el mundo. Una pertenencia. Todavía adianta petróleo. Comida. Se llama la paloma. Compartan la información para que la familia sepa que llegaron con vida y que todos están ya en tierra. Tierra y la libertad. Bendiciones para todos. Están llegando aquí. En calle Maratón. Yo creo que esto es un motor de tractor. Con todo. Con todo. Con las cámaras todavía. Con todo el petróleo. Con todo el petróleo. Con todo el petróleo. Deimeter. En total. todo lo voy a las cámaras comida el manuel se llama y algún familiar aquí yo emmanuel a los caos bueno mi gente una más aquí los caos aquí que llegó a tierra no hace un motor todavía tiene este petróleo todas las pertenencias aquí esto cuando otro día van para atrás y vuelta todos los tanques de petróleo todavía están aquí todavía esta se llama la esperanza dentro de la comida todavía está aquí todavía todo está aquí las botas las socillos todo azúcar todo está aquí llegaron a salvo bendiciones para todos mis cubanos otra más aquí llegando aquí el chulo aquí está fresquito fresquito en el motor aquí están todas las pertenencias la ropa aquí está aquí está el chulo bendiciones para todos los cubanos carrión carrión su vida miren mi gente una más llegando aquí carrión con su gran que tiene petróleo todavía yo creo que esto es un motor de camión si miren buses miren miren s d8 todo está aquí, miren el carro de motol S aquí se cambiaron de ropa, si alguien sabe, reconoce algo libertad, esta Evo hace dos días dos días Evo esta, jugaron tierra, todo el mundo, todo el mundo con ese motocicleto puesto con caja, con todo me va a apropiar todo puesto para ello ahí miro los zapatos, la boca todo ahí, mi motocicleto, los tanques de petróleo todo el todo, todo el mundo está cansado bendición y foto ¡Gracias!